Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Daniel Trinidad Domínguez y junto con el doctor Claudio Mota Vargas, la doctora Annalilia Gutiérrez y el doctor Octavio Rojasoto, los cuales formamos parte del Instituto Tecnológico de Boca del Río y el Instituto de Ecología, presentamos nuestra ponencia, proceso de colonización de la garza ganadera, bubulcus ibis ibis y sus patrones estacionales. Introducción, la garza ganadera es una especie monotípica del género bubulcus, se caracteriza por presentar un color crema en diversas partes de su plumaje y es la única garza que acompaña el ganado al momento de pastorear, ya que se alimenta de los invertebrados que el ganado huyenta. Se considera una especie nativa de los ecosistemas tropicales y subtropicales de África y algunas zonas de la península ibérica y Oriente Medio. Sin embargo, actualmente es una especie cosmopolita, reconociéndose tres subespedes alrededor del globo. Se reconoce que el continente americano fue colonizado, fue su colonización más reciente, siendo colonizada en no menos de 100 años, por lo cual genera curiosidad el cómo pudo lograr esta hazaña. Nuestro objetivo general fue conocer el espacio tanto geográfico como ambiental de la especie y sus patrones estacionales en América. Para cumplir este adjetivo tuvimos que describir la colonización histórica de la especie dentro del continente, analizar el espacio ambiental de la especie dentro del continente y comparar el área estacional con el área de permanencia o residencia dentro del continente. Metodología. Para la realización de este trabajo requerimos gran cantidad de datos, tanto de literatura como de bases de registros en línea. Siendo la infraestructura mundial de información en biodiversidad naturalista y ecoregistros nuestras bases de datos en línea predilectas. Al obtener todos estos registros se clasificaron en décadas y se eliminaron los registros que no presentaban fecha ni coordenada geográfica. Los registros resultantes fueron georreferenciados en un sistema de información geográfica. En un sistema de información geográfica. Para nuestro caso usamos ARGIS. Para la parte ambiental realizamos un análisis de componentes principales mediante el uso de las 19 variables del proyecto WorkClean. Con base a los autovalores dados por el ACP o análisis de componentes principales se realizaron elipses en el software R mediante el paquete EliteSem. Reclasificamos los registros por mes en ARGIS con la finalidad de encontrar un patrón estacional. Cabe destacar que dividimos las bases de datos en hemisferio norte y en hemisferio sur. Es decir, dividimos los registros que se presentaban en el hemisferio norte del continente americano. De los registros que se presentaban en el hemisferio sur. Para finalizar realizamos un perfil ambiental del área de migración. Donde posteriormente se comparó ambientalmente con el resto del continente. Mediante el uso de tres variables del proyecto WorkClean. Las cuales son precipitación, temperatura máxima y temperatura mínima. Y esto lo realizamos con la ayuda del software R. Se obtuvieron un total de 336,146 registros. Desde la década de 1930 hasta 1920. A partir de los registros obtenidos en la isla de Providencia y Guyana. Se obtuvieron como resultado tres frentes de colonización. Un frente de colonización se dio de manera insular en las Antillas. Empezando por isla de Providencia en 1933. Posteriormente Aruba, Puerto Rico y Jamaica en 1940. Isla Antigua, Trinidad y Tobago. Y así sucesivamente hasta llegar a Florida, Estados Unidos. Un segundo frente ocurrió en los países sudamericanos. Siendo Venezuela, Colombia, Perú. Y así sucesivamente hasta llegar a Uruguay en 1980. Un tercer frente se dio desde Centroamérica. Hacia Costa Rica, Panamá y Guatemala en 1950. Continuando hasta México, Estados Unidos y Canadá. En décadas posteriores. El análisis de componentes principales. Nos dio que los tres primeros componentes. Explicaron un 80% de la varianza. Siendo las variables 1 y 3 para temperatura. Y la variable 2 para precipitación. Durante la década de 1930 a 1960. Un incremento abrumador. Se presentó un incremento abrumador. En los rangos climáticos del AVE. Sin embargo, posterior a 1970. No se presentó un incremento significativo. Con respecto al patrón estacional. Se observó que la Garza se presentó. Desde el sur del Canadá. Hasta la Patagonia. Durante los meses de marzo a noviembre. Sin embargo, durante los meses de diciembre, enero y febrero. Los cuales corresponden a la temporada de invierno. En el hemisferio norte. No se encontraron registros en Canadá. Y gran parte de Estados Unidos. Este patrón estacional. Sugiere una segregación ambiental. Del área de migración. Con el resto del continente. Cabe destacar que no se encontró ningún otro tipo de patrón. En el hemisferio sur. Mediante el uso de las variables Bioclean. Obtuvimos los valores del área de migración. Los cuales son todos los puntos grises. Y los puntos azules. Que representan el resto del continente. Estos dos tipos de puntos. Se representan en una gráfica. Donde se puede notar una clara diferencia. En la temperatura mínima y máxima. De el área de migración. Con el resto del continente. Discusión. La distribución de la garza. En la actualidad. Puede verse a dos características. Que tiene la especie. Siendo su gran capacidad. Para volar grandes distancias. Y la versatilidad de su dieta. Un punto importante. Tener en cuenta. Es la gran cantidad de especies. Con las cuales compite la garza. Por lo cual sería importante. Investigar qué especies. Afectarían directamente. Esta ave. Bueno. Igual podemos reconocer. A la garza ganadera. Como una especie. Que ha alcanzado. Un equilibrio climático. Ya que ha colonizado. Toda su área potencial. Disponible en América. Ya que el área. Donde se ausenta. No se debe. A competencia. O a que exista. Algún. Algún tipo de barrera. Si no se debe. A las bajas temperaturas. Como por ejemplo. Canadá y Estados Unidos. En donde la garza se ausenta. En la temporada. De invierno. La garza ganadera. Bueno. La garza ganadera. Es solo uno de los pocos ejemplos. A lo que se refiere. Una especie exótica invasora. Este tipo de especies. Las cuales van en aumento. Las cuales van en aumento. Por lo cual. Es cada vez más importante. Analizar las colonizaciones. Procesos. Y mantenimiento. De las poblaciones naturales. De estas especies. Invasoras exóticas. Bueno. Para finalizar. Me gustaría agradecer. Al congreso SECAM. Por darnos la oportunidad. De presentar nuestra ponencia. Y al igual. Queremos darle las gracias. Por sus comentarios. Los integrantes. Del laboratorio. De bioclimatología. Del instituto de ecología. Y. Especiales agradecimientos. Al doctor Peña Peniche. Y al maestro en ciencias. Felipe Toro Cardona. Por su apoyo. En los análisis de datos. En esta parte. Pueden ver mis. Mis referencias. Bueno. Sería todo. Gracias. Gracias.